Hola que tal, bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con el Epsic, el club alemán hizo oficial la compra de Angelinho, lateral español de 24 años que llegó cedido en enero de 2020 procedente del Manchester City. El jugador ya firmó su contrato que lo vincula con el Epsic hasta el año de 2025. Gerard Piqué se encuentra trabajando en solitario en Barcelona. El central está decidido a estar listo de caer al partido del martes contra el PSG. El futbolista lleva lesionado casi tres meses pero confía en regresar ante este partido tan importante. Mañana debe trabajar con el grupo para poder estar disponible el siguiente martes. Según diversos medios europeos, la Juventus piensa en Anso Fati para suplir a Cristiano Ronaldo. El portugués le quedan dos o tres temporadas más en Turín y necesita un futbolista con futuro. No es de extrañarse que grandes clubes europeos piensen en arrebatárselo al Barcelona. La Juve es más interesada y según Calcio Mercato, los italianos irán por el este mercado de invierno o el próximo. Se habla de 80 millones de euros, pero la realidad es que el Barcelona ya tuvo ofertas superiores el pasado verano del Manchester United y los catalanes no quieren dejarlo salir por ningún motivo. La única posibilidad es que paguen la cláusula de rescisión de 400 millones de euros, lo cual es imposible para cualquier equipo. Casi con seguridad podemos decir que Anso Fati seguirá en el Barcelona por muchos años más. Zinedine Zidane en rueda de prensa previo al partido de mañana frente al Valencia. Fue preguntado si algún día sería técnico de la selección de Francia para ser el sucesor de Pierre Deschamps y esto fue lo que dijo. Nos conocimos desde 1998 cuando estaba en la liga. Siempre hemos tenido una buena relación, la selección de Francia. Eso podría ser un objetivo para después. Ya lo dije hace 10 años cuando empecé a entrenar. Puede ser una posibilidad algún día, pero hoy estoy aquí. Es una cuestión de oportunidad. Llevo casi 20 años en el Real Madrid. El club me ha dado la oportunidad de entrenar a este gran equipo. Ya veremos para el futuro. Aseguró Sisu. El nombre de Dani Olmo de 22 años ha sido relacionado en más de una ocasión con el Real Madrid. Y ahora vuelve a repetirse. El jugador de Leipzig ha sonado para varios equipos de la liga. Pero es el Madrid el que más suena en estos momentos. El representante del joven futbolista habló sobre el presunto interés del Madrid. A Olmo le va muy bien en Leipzig. Está absolutamente satisfecho. Como representante del jugador no puedo comentar. Pero lo único que puedo decir es que el Real Madrid no ha cerrado la puerta. También puedo decir que el futuro traspaso de Dani Olmo será probablemente un récord en la historia del Leipzig. Declaró. Según estas palabras el traspaso sería de unos 70 millones de euros. Terminamos con Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol. Fue preguntado si le gustaría que el Barcelona y Madrid retengan a sus jugadores como Messi y Ramos. Y esto fue lo que dijo. Si quiero que se queden, lo que quiero es que sean felices. Comentó Rubiales. ¿Qué te parece? Estas fueron las locuras respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígueme en Instagram. Brandon y un bajo Ambriz. Te dejo el link en mi perfil aquí abajo en la descripción de este video. Hasta la próxima en Adictos Fútbol. ¡Suscríbete al canal!